El vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, Dr. David de Luna, estuvo presente con nosotros en el café de Diario 55, donde indicó que la incidencia de COVID ha bajado bastante. Porque estamos vacunados, realmente la incidencia ha reducido mucho, entonces la prevalencia también, es decir, la cantidad de personas con la infección, eso es prácticamente ínfimo, por lo menos en el día a día, y entonces hemos todos pedido el miedo, ya pocos usamos la mascarilla en todos los espacios. Hay países que todavía mantienen ciertas restricciones, no todos tienen la misma condición de nosotros, en la buena condición del comportamiento de la pandemia como tal. La pandemia, que ya no es el miedo previo, tiene mucho que ver obviamente con el tema de la prensa, pero si uno revisa los estamentos multilaterales o multinacionales como OMS y eso, también uno se da cuenta que ya ellos han ido bajando el tono. En otro orden, en relación a otras infecciones comunes que causan estragos en la población, de Luna sostuvo que existe COVID largo, que son los efectos que se padecen luego de haber tenido COVID-19. En el limbo. En el limbo, de repente, y no saben por qué, gente que no, que su forma de vivir y su actividad física se ha reducido significativamente luego del COVID, y obviamente se asocia a eso, todavía no hay una explicación total, hay varias teorías, una como que hay un efecto continuo todavía al sistema inmune, aunque el virus no esté, y otro que habla de las criptas por COVID. Con respecto a las pastillas fabricadas contra el COVID-19, existe la Placovil y Monopilavil, precisó David de Luna. En cuanto a la efectividad de las pruebas vendidas en farmacias, tienen su pro y su contra. Tienen en contra de que la especificidad es menor que la que se hacen en los hospitales. En el hospital, en los hospitales, y lo otro es que la interpretación luego para el paciente se hace confusa, porque está negativa, pero si tengo gripe, sigue pensando en COVID. Está positiva, pero si no tengo gripe, tengo que dejar de ir de trabajo. Entonces, hay ese juego de que a veces entonces para interpretarlo no es tan sencillo. Gracias. 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 Gracias.